Bien, estamos viendo los pitos, así se le conoce a este palo, el árbol de pito, no sé si era el fruto, le podemos llamar, que es este que estamos viendo, este es el árbol de pito y vemos que ya la cosecha, la tiene bastante madura ya, lista para cortarla, se pueden hacer en sopa, se pueden hacer fritos con huevo, ¿con qué también? con ayhuaste, con ayhuaste, aquí me dice también aquí, este jovenazo, ¿en qué dice? en ayhuaste, en ayhuaste, también se pueden hacer en ayhuaste, fritos en ayhuaste, así sería, fritos con huevo también, fritos con huevo, sí, así es, se le puede echar a los frijoles cuando se están cociendo, este tiene una sustancia sonífera, que sirve para dormir, al comer de esto, da un sueño para ir a descansar, bueno, no a todos les cae muy bien esto para dormir, a algunos no les hace efecto, al menos a mí cuando como este pito, me da sueño, por eso siempre lo como yo de noche, para que así ir a dormir, en el transcurso del día, no me gusta comerlo, porque me da mucho sueño, pero no a todas las personas les pasa lo mismo, y a quienes no les afecta, vamos a cortarlos, eso, cabal por ahí, esos ya están bien maduros, ese es el pito, ahí están los pitos, bien, ese es el otro también, ahí están los pitos, ya lo vamos a ir a hacer en sopa,